Aplausos, ¿todavía se acuerdan cómo se baila? ¡Vamos a bailar, Vega! ¡De los éxitos de Papi Perro! ¡Negro yo soy! ¡Negro me llama! ¡Traviesos, Jumbia! ¡Dale la venida, papi! ¡Venga! ¡San, fan, 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 fan! Dale pescueceo, puro pescueceo, ahora el pescueceo Por el señor negro me llaman, negro soy yo, negro me llaman Por mi color a mí 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 me llaman Bendito veo que es lo que hago Bendito veo que es lo que hago Y hasta mi madre me ha abandonado Mi madre me ha abandonado Mi madre me ha abandonado Dale, dale, dale Negro yo soy, negro me llaman Y el famoso ruso, el que repite a los famosos del barrio ¿Qué pasó, chaparita? Churro Lucy Los más perrones, échale un perrazo Mejor un poder perruno Por mi color a mí me llaman Por mi color a mí me llaman Por mi color a mí me llaman Dale, dale ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Yo hasta mi madre me ha abandonado 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 Para Pau y Víctor, Michel, Lee, Mr. Lalo, sonido éxtasis, el de las cinco estrellas, Adeleta Mediuraya, toda mi perrobanda, la perrobanda. Negro es amor, negro me llama, negro soy yo, negro me llama, por mi color a mi me llama, Por mi color a mi me llama, por mi color a mi me llama, Bendito veo que es lo que hago, bendito veo que es lo que hago, Y hasta mi madre me ha abandonado, y hasta mi madre me ha abandonado, Y hasta mi madre me ha abandonado, y hasta mi madre me ha abandonado. Y llegó Sonido joker latino ¿Cómo dice? Ahora Negro yo soy El ronso académico El ronso Sabroso Tiento